... Muchísimas gracias por sintonizarnos en una nueva edición del Panorama Regional desde Unidos Televisión para toda la región sudeste de la provincia de Córdoba y a través de redes sociales para todo el mundo. Un gran gusto contactarnos nuevamente con ustedes para relatar lo que viene sucediendo en esta región tan pujante, el corazón productivo del país y que sin duda para seguir siendo productivo necesita todos los enseres, todas aquellas cosas que contribuyan justamente a mantener ese estatus, una de las cuales es sin duda los caminos. Hace muy poco el ministro de Comercio e Industria de la provincia de Córdoba, Eduardo Castelo estuvo en Silvio Pélico con la finalidad de avanzar en una obra muy importante para esta localidad, cuál es el parque industrial. Pero ¿sabe por qué se puede allí radicar un parque industrial? Porque está actualmente asfaltándose la ruta que une a Silvio Pélico con la ruta Provincial 2. Esto es muy importante ya que esto significa poder contar con un camino por donde sea más posible transitar y llegar de una localidad a otra sin los inconvenientes propios de aquellos caminos que están abandonados. Esto también es gracias a la mancomunión de esfuerzos entre el sector público y el privado ya que los productores de la región contribuyen a través de un fideicomiso con el gobierno de la provincia de Córdoba para el financiamiento de 13 kilómetros de pavimento. De estos 13 kilómetros, un tercio aproximadamente ya están asfaltados, ya hay una muy bella carpeta asfáltica para transitar, pero seguramente hasta agosto van a continuar las obras para terminar este recorrido. Hablamos con Eduardo Acastelo precisamente de estas obras y otras que tienen que ver con el futuro de Silvio Pélico. Cuando llevamos la iniciativa que tuvimos con el legislador y con la intendenta, en el acto Sergio Busso y la mesa de enlace lo materializó, vinimos con las planillas, trabajamos con los productores y con la intendente y los legisladores y lo pudimos concretar. Yo dije en aquel momento, que era el 5 de febrero del 2021, que yo como legislador electo, por más que hoy ejerce el cargo de ministro, me había comprometido con el gobernador que esta obra sí va a hacer, pero bueno, depende hoy de la iniciativa que ha tomado el ministro Busso y que ha tomado la mesa de enlace y a este esfuerzo que ha tenido el intendente de salir a buscar la firma con la legisladora, así que para nosotros es muy bueno. Y ahora vamos por el parque industrial y por traer inversiones a Silvio Pélico, que es el desafío que nos plantea siempre el comandante de Haití, hacer que el desarrollo llegue a la región y que llegue a los pueblos. Generó esperanza, usted dice, esta iniciativa, porque además se da el caso de empresas de otras provincias que vienen a radicarse Córdoba. Esa es la fortaleza que tiene este tipo de experiencia, hacer pavimento, porque en realidad estamos haciendo el asfalto, pero eso trae desarrollo, desarrollo humano, trabajo, empleo en los pueblos, fortalecer a los pueblos. Y nosotros, Sergio viene de Serrano, yo vengo de la Palestina, después la vida lo llevo a la Bulaya, a mí a Villa María y hoy somos ministros ambos, pero en realidad nunca nos olvidamos de la esencia donde venimos. Venimos de los pueblos y nosotros queremos fortalecer a los pueblos. Algo de pensamiento estratégico también en relación a pensar en que los ciudadanos se queden en sus localidades de origen. Nosotros estamos convencidos que los jóvenes se tienen que quedar en los pueblos, pero para eso hay que crear condiciones, para que los jóvenes se puedan quedar en los pueblos necesitamos conectividad, educación, productividad y una fuerte vinculación en el mundo del trabajo, porque si no los jóvenes no tienen oportunidad. El engrandecimiento de la provincia de Córdoba tiene que ver con favorecer a todos los sectores productivos y para ello hay una agenda productiva de parte del gobierno de la provincia, así lo manifestaba Eduardo Acastelo. Y por supuesto la infraestructura es tema central, gas, cloacas, conectividad, pavimento. Estos son temas centrales para avanzar hacia ese plan productivo. Venimos compartiendo el gabinete productivo y en el gabinete productivo tenemos una visión de un desarrollo productivo, una agenda productiva para Córdoba. Sergio tiene un gran compromiso y estamos convencidos que esta mirada que tenemos con Sergio, con Fabián López, con el ministro de Ciencia y Tecnología es hacer una agenda de desarrollo productivo para Córdoba, por eso estamos trabajando en la matriz productiva, Córdoba 2030, estamos pensando en el futuro juntos y estamos pensando también en que Córdoba tiene que continuar esta agenda de crecimiento y desarrollo que ha iniciado el gobernador Esquiareste. Ministro, ¿parten un medio de la UIC de incrementar la vacunación en las empresas? ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la producción, al desarrollo del día a día de las empresas? Bueno, la verdad que ha sido virtuoso este Accionar, conjunto con la UIC, hemos logrado lo que se llama la vacunación InMentor y esto nos permite que junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo podamos ir a vacunar no solo la vacuna del COVID, sino la vacuna de gripe y otro tipo de vacunas fábrica por fábrica y esto es inédito y lo hemos logrado trabajando juntos y la verdad que es muy novedoso y ha sido muy bien receptado por los trabajadores, porque nosotros nos ocupamos también de la salud de los trabajadores. ¿Tienes que ha bajado la asistencia a las industrias del personal? ¿En qué sentido? ¿Si estaban ausentándose por estar contagiados? No, no, fue una iniciativa conjunta de la UIC con el Ministerio de Industria de generar un servicio más, de acercarnos a nosotros a la fábrica y no que el trabajador tenga que salir a lo mejor y perder horas de su familia para ir a vacunarse a otro lugar. Entonces lo que estamos haciendo es llevar la vacunación a la fábrica y eso lo hacemos junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. ¿Se está llevando a cabo, digamos, en porcentajes pre-pandemia la capacidad de las industrias? Sí, la verdad que sí, seguimos creciendo, el empleo industrial ha crecido a pesar de estas situaciones muy complicadas en la macroeconomía donde vemos que, por ejemplo, hoy me lo preguntaba un colega suyo de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, estamos con situación de posible parálisis en algunos sectores porque no hay insumos industriales, llamamos insumos intermedios que nos permitan desarrollar la producción y la industrialización por la falta de dólares e insumos. En ocasión de visitar Silvio Pélico estuvo también Sergio Buso, el actual Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, quien felicitó a los consorcistas que contribuyen a avanzar en la pavimentación de una ruta que unirá justamente a Silvio Pélico con la ruta 2. Esto es muy importante para el funcionario ya que de esa manera se va a invitar a otras fuerzas productivas, a otros sectores productivos y empresas a que se radiquen en la zona. Lo más rescatable, me parece, de todo esto es que trabajando de manera conjunta, como dice el Gobernador siempre, entre lo público y lo privado, podemos generar cosas importantes. Bueno, esto es una muestra. Así que muy contento también rescatar, como decía Eduardo, la presencia de la Mesa de Enlace Provincial, más allá de las diferencias que las tenemos, porque esto es así, ellos tienen una competencia original y un mandato natural de los productores que es defender y reclamar por los productores. Pero eso no es obstáculo para que nos podamos sentar a construir y pensar una Córdoba de progreso, que es en definitiva lo que está pasando. Cuando uno viene a Silvio Pélico, escucha al Intendente y ve lo que esto significa, es un antes y un después. Y la verdad que estamos muy contentos cuando podemos ver estos resultados. Así que la verdad que es bueno porque en un momento de mucha incertidumbre, mucha preocupación de Argentina, que podamos estar, como decía recién el colega, podemos estar hoy hablando normalmente, nosotros actuamos normalmente desde la política, porque podemos mirarle los ojos a cualquiera, porque no mentimos, porque decimos las cosas y después las hacemos. Y creo que esos son valores que en definitiva se resumen con una palabra, que es la confianza. En esta zona no solamente la cuestión agroganadera, sino también se habló sobre el tema del tráfico necesario para la industria lechera también. Esta ruta viene siendo fundamental. Es fundamental, la ruta une, une los pueblos, lo decía recién la Intendente, une a la gente, une a la gente para tener buena salud, buena educación, pero también para transformar la producción, que este es el enorme desafío que tenemos con Eduardo. Me parece que esta diferencia de dar trabajo, no es solamente un discurso, es una realidad. Nosotros podemos poder dar trabajo si transformamos lo que producimos. Yo no tengo ninguna duda que con esta infraestructura, Silvio Pélico va a tener la posibilidad de que la gente se pueda quedar a vivir en el lugar donde eligió nacer y donde quiere vivir. Eso me parece que es lo más importante. Esta experiencia de los fideicomisos para hacer rutas, ¿puede trasladarse a otro tipo de inquietud que el sector de la producción en la provincia de Córdoba viene demandando? Sí, creo que es una herramienta útil, hace que los fondos sean intangibles. Es un desafío del gobierno, sacar fondos de rentas generales y ponerlo en un fondo donde ni siquiera nosotros lo manejamos. Porque este fondo, si bien lo administra el Banco de la provincia de Córdoba, lo conduce en partes iguales la parte privada y la parte pública. O sea, esto es un enorme desafío del gobernador de dejar de tener estos fondos para dárselo a los privados que lo administren. Porque, bueno, está convencido que es una buena administración, que son recursos que se transparentan. Y eso me parece que puede ser utilizado para otros fines. La anfitriona por excelencia, Silvio Pélico, es la intendenta. Y con ella habló el panorama regional, Leticia Aloco nos comentaba aspectos de lo que significa un antes y un después de haber logrado la ruta hasta la ruta 2. Pero además, la posibilidad inmediata de tener un parque industrial. Bueno, antes que todo, seguir agradeciendo la presencia de la mesa de enlace que hoy vuelve a presentarse acá, gracias a Dios, con la obra en marcha, después de aquella primera reunión donde se propone este sistema compartido de trabajo entre los productores y el gobierno de la provincia, planteando esta agenda de trabajo, como decía, ahora de desarrollo. El ministro nos ha acompañado en la inauguración de la última etapa del gas natural en la localidad hace un par de meses. Y después de esa iniciativa del gas que nos acompaña desde el primer momento junto a las legisladoras con la ruta, hace que la realidad de este pueblo cambie. Éramos el último en integrarnos con este servicio del departamento. Pero más allá de eso, no solo el impacto regional, sino que trasciende en el día a día de nosotros, este antes y después de la localidad con la ruta. Así que, bueno, muy agradecida y empezamos a trabajar de mano del ministro, la legisladora y de la secretaria de Parques Industriales en este bosquejo que estamos realizando ya con tierras que entre la cooperativa y el municipio designaron para lo que va a ser el parque industrial. Si Dios quiere, esta nueva agenda de trabajo ya está en marcha. El sector cooperativo es central en la dinámica de todas las localidades del interior de la provincia de Córdoba. ya que muchas de ellas son proveedoras de bienes y servicios. Por ejemplo, el agua, la electricidad, son temas que le son propios a los cooperativistas. Precisamente estuvo el encargado provincial de Mutuales y Cooperativas, Darío Ranco, en ocasión de mostrar cómo iba el proyecto de la ruta pavimentada desde Silvio Pélico hasta la ruta 2. Por supuesto que Ranco decía que la conectividad ahora es tema central también del sector cooperativo y además apostó a continuar con este tipo de programas. De todo agradecerle a ustedes porque somos compañeros del movimiento cooperativo, lo hemos visto ya en otras cooperativas, así que un saludo enorme para todos ustedes, a todos los que pertenecen a esta cooperativa tan prestigiosa de la ciudad de Belville, así que muchísimas gracias por estar acá en Silvio Pélico. Bueno, creo que dentro del movimiento, obviamente que es fundamental todo esto de desarrollo, avanzar, somos unos fieles defensores de la producción, que la producción es lo que nos trae los crecimientos y obviamente avanzar en la parte tecnológica, en la parte de comunicaciones, digo, o la conectividad como modernamente se dice es fundamental. Creo que tenemos cosas importantes para brindarle a aquellos todos productores que puedan tener la posibilidad de tener conectividad, que puedan tener camino, que puedan tener fortalecimiento educativo, tanto es en las escuelas rurales, que el 94% aproximadamente en la geografía de la provincia, todas las escuelas rurales son con personal único y primaria, entonces darle la posibilidad de lo que es la conectividad y darle la posibilidad también a todos aquellos que puedan estar en el sector, como a veces se denomina, empleados golondrinas, se le da la posibilidad de que sus hijos puedan tener la accesibilidad a la comunicación, y creo que es un fuerte desarrollo, nosotros estamos convencidos, obviamente que el gobernador Schiaretti a través de sus ministros y quienes nosotros somos auxiliares de los ministros, tenemos un fuerte compromiso de no estar tanto en los escritorios y estar permanentemente recorriendo los diferentes puntos de la geografía de la provincia. Hay muchos desafíos por delante seguramente, ¿no? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Aparte vuelvo a insistir, desde este punto de vista la línea que el actual ministro que pertenezco yo, que Eduardo Castillo de Industria, nos ha dado la posibilidad a cada uno que estemos permanentemente al lado de la gente, trabajar sobre las cooperativas de consumo, trabajar fuertemente sobre las cooperativas de trabajo, de aquellas personas que ponen un fundamental de sacarlo del mercado informal e incorporarlo al mercado formal. Entonces esto creo que es fundamental para el crecimiento, no estamos más allá de las cooperativas de servicios públicos, cooperativas de vivienda, cooperativas agropecuarias, pero hoy tenemos un fuerte desafío que es importante, que creo que el cooperativismo cumple una función esencial en las cooperativas de consumo. Como ser Santa Fe está un poquito más avanzada que nosotros en las cooperativas de consumo, que somos los formadores de precios, que podemos lograr el acompañamiento para las familias, para que les llegue el alimento, que lo pueda tener a un precio sostenible. Porque hoy la gran dificultad que ustedes lo verán permanentemente, se trata desde el aspecto que vista hoy en la situación de los alimentos, y eso es un impacto muy importante para la gente. Hablando de lo que es el sector productivo de la provincia, obviamente que el tema agroindustrial, agroganadero es central. Por eso es que en ocasión de la visita de Eduardo Castelo y otros funcionarios provinciales a Silvio Pélico, estuvieron también aquellos que representan al sector productivo. Por ejemplo, Javier Rotondo de Cartés es uno de los responsables de animar al consorcio de la zona para que se avance justamente en hacer un fideicomiso para financiar una ruta. Javier nos comentaba algunos detalles sobre el rol de las instituciones del ruralismo. Sí, la verdad que ha sido algo, yo creo que inédito. A veces a los dirigentes rurales nos cuesta pasar de la protesta a la acción, ¿no? Encontramos el camino, zancamos diferencias y el gobierno nos dio la posibilidad de poder hacer en definitiva lo que nosotros creemos que es lo más importante, que es gestión para el sector rural, gestión para el interior y hacer más eficiente el uso de los recursos que los productores agropecuarios tributan en concepto de impuesto inmobiliario. Así nace este Fondo de Desarrollo Agropecuario, que tiene como principal objetivo la infraestructura del camino rural y la seguridad rural. Dos cosas importantísimas. Así que bueno, nosotros en una comunión de trabajo con la Comisión de Enlace de Córdoba, de las cuatro entidades agropecuarias que forman la mesa de enlace a nivel país en Córdoba, no es un camino sencillo, pero tomamos esta decisión de plegarnos a que nos dieran la posibilidad de hacer gestión y brindar esto, ¿no? Que los recursos que el productor a veces tributa, vuelvan y generen arraigo, generen todo un poco lo que hoy se ha hablado, así que muy contentos por eso. Imagino que el rol de ustedes como dirigentes debe haber sido fundamental, entendiendo que muchas veces los productores, los generadores de riqueza también, tienen cierta desconfianza hacia quienes son los dirigentes políticos, los que manejan el Estado. ¿Cómo ha sido esa intervención? Bueno, justamente, vos dijiste algo muy importante, que los cuatro presidentes que hoy circunstancialmente estamos al frente de las cuatro entidades, somos productores, vivimos, esta actividad es vocacional, es absolutamente de honore, padecemos y no nos quedamos solo en esa cuestión de ser el productor padeciente, sino tratamos de hacer circunstancial representación gremial. Y eso nos acerca un poco ante esa distancia que hay del ciudadano común o la política. Y si nos dieron esta posibilidad, no es fácil, te digo, es un camino, porque indudablemente uno cae en la simplificación de la política partidaria. O la mesa de enlaces es criatista, o la mesa de enlaces es... Entonces, es difícil, pero yo creo que este tipo de resultados, como los que vinimos a ver hoy, de a poco van generando en que los dirigentes, que decimos representar productores, acerquemos la problemática, y seamos de nexo con la política, que eso en definitiva es... Ahí Agustín Pisecchini dijo algo muy cierto en la reunión de recién. El gobernador no nos da nada, nos ha dado trabajo. Y hemos hecho eficiente el uso, en esta interacción público-privada, de esos recursos. Tres temas apuntabas en tu charla. Camino, seguridad y conectividad. Es lo que falta todavía, quizás, ¿no? Absolutamente, ese es nuestro norte. Un poco lo dije recién. La coyuntura nacional, que siempre está atravesada, la política económica, siempre tiene el campo como principal, si se quiere, actor, para bien o para mal. Es difícil de cambiar desde una provincia, porque somos parte de un todo, y seguimos peleando por la coyuntura nacional, somos dirigentes agropecuarios, representamos productores. Vamos a decir que los derechos de exportaciones son terriblemente nefastos y que se pierde muchísimo dinero de Silvio Pélico y de todo el interior llega hacia el Poder Central y no vuelve. Pero a su vez dijimos, che, ¿qué podemos hacer desde la realidad provincial? Y estas tres cosas que vos nombrás creo que son la gestión ideal para llevar adelante estas cuestiones. Que el productor se sienta seguro, con seguridad, se ha generado la división de patrullos rurales de la provincia, como dirección general. Por este mismo fondo de desarrollo se han logrado equiparse con más de 100 pick-ups a la división de patrullos rurales, estamos haciendo talleres, generando regionales para que sea realmente una política de prevención de seguridad rural. Los de las infraestructuras de caminos creo que hoy es el reflejo más importante y a su vez algo que es importante de estas nuevas generaciones, que es el arraigo se logra con conectividad. Me parece que eso sería, nos podemos ir a nuestras casas tranquilos si logramos un poco de esas tres pilares de desarrollo del sector productivo. Caminos, seguridad y conectividad son tres de los ejes más importantes para el sector productivo, tanto desde el punto de vista de la ganadería como también del agro y por supuesto que en ese sentido hubo reclamos al Estado provincial para que se avance en el tipo de acuerdos que logran concretar, por ejemplo, una ruta en la región. Y justamente gente de la Federación Agraria, con Agustín Pichinini a la cabeza, estuvieron en Silvio Pélico acompañando este gran proyecto que pronto se cristalizará. Bueno, la idea es, mire, este programa hace dos años y medio prácticamente que está funcionando, el gobierno ha dado la oportunidad de trabajar en lo público y lo privado, en la mesa de enlace donde yo soy representante por Federación Agraria, nos ha permitido hacer estos caminos que estamos haciendo, tanto desde Asfalto como de Ripio, aquí es de Asfalto lo que viene a Silvio Pélico y tenemos una respuesta excelente de parte de los intendentes, de parte de los productores que son soluciones que hemos tratado de darle mucho tiempo y que ahora logramos concretar. No es una combinación muy común, sobre todo, bueno, recién decíamos con un colega suyo, también productor, que hay que tratar de generar la confianza entre productores y aquellos que gobiernan, ¿no? Bueno, pero mire, yo siempre digo, el gobernador no nos regala nada, pero nos ha dado la oportunidad de poder trabajar y eso es cierto también, generar la confianza suficiente entre la mesa de enlace y el gobierno para llegar a esta conclusión de que trabajar se puede, aunque pensemos diferente, ¿no? ¿Qué otras demandas del sector pueden ser quizás cubiertas o atendidas por el gobierno provincial o nacional, cual fuere? Mire, nosotros lo que nos piden los productores es camino, seguridad rural y educación. Estamos trabajando tanto en camino como en seguridad rural también, estamos apoyando a las patrullas rurales, hemos comprado varias camionetas, estamos haciendo una prueba con algunas antenas de un sistema Lora que es a nivel de Estados Unidos, estamos haciendo algunas pruebas y nosotros lo que buscamos es darle seguridad al productor para que el productor se quede en el campo y también en el tema educación para que de alguna manera estamos poniendo algunas salamandras en todo lo que es el noroeste, en algunos colegios para que los productores puedan, los hijos de los productores puedan ir y no pasar tanto frío. Bueno, estamos haciendo diferentes cosas, pero con los recursos limitados, pero de alguna manera llegando a donde se puede para solucionar el problema los productores para que haya arraigo, para que los chicos puedan estudiar, para que puedan de alguna manera desarrollarse en su territorio. Creo que el arraigo es el mayor objetivo, ¿no? Bueno, el arraigo es fundamental porque creo que así crecen los pueblos, así los chicos se queden en el campo, la gente se quede en el campo y pueda seguir produciendo y pueda seguir dándole una calidad de vida que a veces por ahí uno cree que está en los pueblos y no es así, o en la ciudad y no es así, sino que hay que buscar de alguna manera la infraestructura necesaria para dárselo en los pueblos donde han nacido, ¿no? Le pedimos que nos acompañe en el próximo bloque luego de estos mensajes para continuar recorriendo la región. ¡Gracias!